¿Qué has dicho? ¿Que te notas el glúteo como? Repítelo. ¿Cómo? ¡Pomposo! Ha terminado la rutina y dice, me noto el glúteo pomposo. Bienvenidos a esta rutina de glúteos, donde vamos a trabajar con mancuernas y también con bandas. Hoy estoy acompañado de Valeria, así que ella va a hacer la opción con bandas, para aquellas personas que no tenéis mancuernas en casa, o que queréis un entrenamiento más de recordatorio de glúteos o de descarga. Y quien quiera darle caña como yo, pues que agarre un par de mancuernas, porque vamos a ir a tope. Así que nada, espero que estés preparada porque esta rutina viene cargada, vas a sudar pero bien y encima tus glúteos van a trabajar un montón. Antes de empezar, te recuerdo que esta rutina se enfoca en ejercicios tanto de acortamiento como de elongación en el glúteo, que es lo ideal para trabajar mejor tus glúteos. También habrá algo de trabajo de cuádriceps, algo de trabajo de isquios, es decir, la parte de atrás del muslo, pero no va a ser lo principal. Así que, una vez dicho esto, ¡vamos a empezar! Bien, pues nos preparamos, vamos a empezar con ese peso muerto, rumano a una pierna. Vamos a ello. Pongo mi pierna que va a trabajar, que es la izquierda, pie, sin hacer mucha fuerza, con la derecha al lado, cadera atrás, 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 flexión un pelín la rodilla y subo. Venga, vamos ahí. Brazos totalmente estirados, ¿eh? Eso es. Un tip importante para anotar más el glúteo. Hacemos fuerza con el talón y la parte externa del pie, contra el suelo, como si quisiésemos hundirnos. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Cambiar de pierna. Llevo mi peso hacia la pierna derecha, en este caso. Brazos estirados y empiezo llevando la cadera hacia atrás, como una bisagra. Fuerza con el talón contra el suelo. Y vamos ahí a tope. Quien lo está haciendo como Valeria, con banda, pues es lo mismo, misma técnica. Cadera hacia atrás y apretamos. Pensad en el glúteo en que se estira y se aprieta mientras voy subiendo. Muy bien. Estupendo. Ahora metemos un descansito de 30 segundos nada más. Este ejercicio se enfocaba más en glúteo y donde más, y en isquiotibiales. Muy bien. Y lo que hacemos ahora es descansar un poco para ir a un ejercicio totalmente distinto, de acortamiento, donde el glúteo va a trabajar por apretarse, por contraerse, no por estirarse. Se trata del puente de glúteos a una pierna. Ese no me digas que no, porque ese te lo sabes. Así que vamos a ello. Lo vamos colocando. Quien lo haga con mancuerna, pues con una única mancuerna. Pongo en un lado de la pierna y arriba. Extendemos cadera. Con un brazo soporto la mancuerna para que no se me caiga. Y que tampoco esté rodando hacia mí, sino hacia la pierna un poquito. No hacia el torso, sino hacia la pierna. La empujo. Importante extender la cadera por completo, ¿eh? Que en este ejercicio, si no extendemos la cadera por completo, el glúteo no trabaja tanto. Tenemos que extenderla. Eso es. Descansamos un pelín y cambiamos de pierna. Venga. Tres, dos, uno. Vamos a ello. Pierna derecha a tope. Vamos. Fuerte arriba. Fuerte arriba. Respiramos por la nariz, también importante. No por la boca. Muy bien. Estupendo. Ahora sí, un merecido descanso. Cortito. Pero se va a notar un poco. Porque si no metísemos descansos en esta rutina, os digo que es mortal. Vale. Ahora vamos a pasar a un ejercicio de estiramiento y con mayor flexión y extensión de rodillas. Se trata de la zancada trasera. Hay que repetir. Se me olvidaba. Menos mal que tengo aquí a Valeria porque yo me quería saltar en una ronda. Tenemos que repetir el mismo bloque, ¿vale? Seguimos con un ejercicio de estiramiento que era el peso muerto urbano. Menos mal. Menos mal. Porque yo quería hacerla más flojita. Venga, peso muerto urbano ahí, cadera hacia atrás y arriba. Eso es. Muy importante. Brazos cerquita del cuerpo. No los alejamos, sino cerquita. Porque si los alejamos, nos podemos hacer más daño en el lumbar. Porque la carga se aleja mucho de nuestro centro de gravedad. Venga, vamos ahí. Y se generaría un torque en el lumbar que no nos interesa. ¿Vale? Muy bien. Cambiamos de pierna. Pierna derecha, ¿vale? Mira, me voy a poner en este de espaldas. Y vamos, cadera hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Plesión un poquito la rodilla y arriba. Mirad que el pie no lo separo mucho del otro. No estoy así ni tampoco muy atrás. Mirad, la punta del pie del otro pie va a la altura del talón. Madre mía, me cuesta hablar ya, ¿eh? Fuerte ahí, venga. Muy bien. Ahora sí, descansamos un poquito. Bueno, pero muy poco. Muy poquito, solo 30 segundos de descanso. Si estáis en casa, vais a notar que como estáis hablando, en mitad de la rutina, os cansáis más. Sí o sí. Vale, pues ahora lo que vamos a hacer es volver al puente de glúteos para hacer esa segunda serie. Son dos series en cada ejercicio. Hemos hecho ya dos del peso muerto rumano a una pierna, pues ahora otras dos del puente de glúteos. Venga, vamos ahí. Tres, dos, uno, arriba. Tres, dos, uno, arriba. Arriba, arriba. Intentamos ir a un buen ritmo, que no sean repeticiones lentas, pero tampoco rapidísimas de ir ahí como con prisas, sino notando como el glúteo se acorta cuando extendemos la cadera. Para eso, hacemos mucha fuerza con el talón contra el suelo y buscamos extender arriba. Arriba sí que podemos tardar un poquito más porque lo que busco es asegurarme de extender la cadera. Vale, ahora cambiamos de pierna. Venga, tres, dos, uno. Arriba. 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 Arriba fuerte. Arriba fuerte. Mirad, si lo estáis haciendo con banda, pues os la quitáis para hacerlo a una pierna. ¿Vale? Porque si no, cuesta un poquito más. Y trabajaríamos más el glúteo medio que el glúteo mayor. Vale, muy bien. Descansamos un pelín. ¿Qué tal, Valeria? Buah, yo ya estoy cansada en el primer bloque. Bueno, pues aún queda. Descansamos 30 segundos y vamos a pasar ahora al ejercicio que tenía yo ganas, que quería ir ya de cabeza a la zancada trasera que me gusta mucho. ¿Por qué quería ir tan rápido a ese ejercicio? Porque os quiero dar un tip. Cuando hagamos la zancada trasera la podemos hacer. O bien de forma dinámica, vuelvo al mismo sitio o me quedo bajo, toco ligeramente con la rodilla y subo pero el pie se queda ahí. Y mantengo la tensión constante en el glúteo. Como queráis. Yo con dos mancuernas y con tensión constante. ¿Vale? Pierna atrás, toco y arriba. Pierna atrás, toco y arriba. Hacia atrás. No bajo hacia delante, sino hacia atrás. Toco ligeramente y arriba. Venga, vamos ahí. Se nota este ejercicio. Si veis que os cuesta mucho, lo hacemos de forma dinámica. Toco ligeramente, sin prisa y vuelvo ejerciendo fuerza con el pie contra el suelo. Cambiamos de pierna con el pie derecho. ¿Vale? Importante. Zancada atrás. Toco ligeramente y subo porque hago fuerza con el talón contra el suelo. No porque extiendo el pecho o la cadera. Lo que busco es subir por la fuerza que hago con mi pie contra el suelo. Venga, seguimos. Muy bien. Estupendo. Ahora sí. Un descanso de 30 segundos y pasamos a la sentadilla. Que es otro ejercicio de elongación, de estiramiento. Constante. Vale, que vamos a estar haciendo rebotes todo el rato abajo. Aquí. Sin llegar a subir la cadera por completo. Porque el glúteo, en la sentadilla, no trabaja cuando extiendo la cadera. Sino abajo cuando se está estirando, soportando tensión. Vale, vamos a ello. Dos mancuernas. Brazos estirados. Y saco pecho. ¿Qué lo hago con banda? Pues como Valeria. Eso es. Sacando pecho un poquito. Eso. Y buscamos esa tensión constante. Sin subir del todo. Buscamos apretar el glúteo cuando estoy abajo. Haciendo fuerza y con los pies contra el suelo. Ahí. Ahí, fuerte. Venga, vamos ahí. 10 segundos. 9, 8, 7, 6. Aguantamos. Pica, eh. Venga. Muy bien. Estupendo. Descansamos. Muy poquito. 30 segundos. Para coger aire. Para respirar por la nariz. Quien tenga que agarrar esa botella de agua y ver un poquito. Que se hidrate. Pero no da tiempo a mucho más. 15 segundos nos quedan. Ahora, ¿qué toca? Zancada otra vez. Repetir el bloque, ¿vale? Con la zancada. Un ejercicio más unipodal. Unilateral. Donde cargamos más con una extremidad. Venga, vamos a ello. Si os cuesta mucho. Con dos mancuernas porque pesan demasiado. Y ya os estáis cansando. Hacemos una cosa. Dejamos esta. Y nos quedamos con la que hay dentro. ¿Vale? Pierna contraria. Y así reducimos la carga. Y añadimos un poquito más de trabajo de estabilización. Venga. Más trabajo estabilizador. Menor carga. Y así podemos continuar. ¿Que os veis bien? Pues seguimos con las dos. Sin ningún problema. Buah. Te has comido un par de segundos, ¿eh? Vale. Pasamos a la otra pierna. Venga. Ya. Vamos. Que no hay descanso entre pierna y pierna. Venga, seguimos ahí. Muy bien. Respiramos por la nariz. Yo si abro la boca es para hablar. Porque si no, pues con la cremallera. Como nos decían en el colegio de pequeños. Tres segundos. Muy bien. Eso es. Treinta segundos de descanso. Y repetimos la segunda serie de la sentadilla con tensión constante en el glúteo. ¡Fua! ¿Qué tal? Va quemando, ¿eh? Ya estoy temblando. Ya quema, ¿eh? Solo nos queda un poquito, ¿eh? Como se nota que me estoy cansando, que ya hablo menos. Vale. Vamos preparándonos. A esta sentadilla con tensión constante. Si las mancuernas se abultan mucho y notáis que tenéis las piernas muy abiertas, pues con una única mancuerna, ¿vale? Aquí. Y también se os cuesta demasiado. ¿Vale? Eso es. Esta es otra opción. Saco pecho y en diagonal. Eso es. En diagonal. Y hacia arriba va en diagonal. Hacia atrás en diagonal. Y hacia arriba. Pero no subo tanto. Me quedo aquí. Eso es. Me quedo ahí todo el rato. Muy bien. Un poquito más rápido ahora. ¿Qué es la última? Vale. Muy bien. Muy bien. Descansamos 30 segundos. Y pasamos al siguiente bloque. El siguiente bloque. ¿Qué nos trae el siguiente bloque? De acortamiento. Es trabajo de acortamiento. Un trabajo que os va a molar más, seguramente. No se nota tanto el cuádriceps. Es un trabajo... Más de pump. Más aislado y más de pump. Vamos a empezar con la patada de glúteos a una pierna. Que la tenga con banda muy fácil. ¿Quién lo haga con mancuerna? Tiene que intentar ponerse algo detrás de la rodilla. Que yo no he cogido. Y la va a pillar así. Como... Pinzándola. Como si fuese con el codo. Con la extremidad. De atrás de la rodilla. Y no vamos a extender la pierna en ningún momento. Subo. O sea, la rodilla no se extiende. Y arriba. Y arriba. Y arriba. Eso es. Arriba. Controlando, ¿eh? Con la mancuerna controlando. 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 Ya lo tenemos. Vale. Un tip importante. Si queréis tener más dificultad, podéis hacerlo con banda y con mancuerna. Y además es más cómodo para colocar la mancuerna. Porque no molesta tanto. Porque está mullidita. Aquí no hay descanso. Aquí no hay descanso. Aquí no hay descanso. No se descansa. No podemos descansar. Venga. Arriba. 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 Si es que estoy deseando que llegue el descanso. Pero qué bien sienta notar que nos esforzamos. Qué bien sienta notar que hemos roto con esa comodidad. Con esa sensación de uf, qué pereza. Romper con eso te llena un montón. Mirad cómo nos sentimos ahora. Pues bien, que estamos haciendo ejercicio. Estamos haciendo deporte. Es algo bueno por nuestro cuerpo. Es al final también amor propio. Es querernos. Es cuidarnos. Es romper barreras. Más aparte, los beneficios que nos trae. También estéticos. Todo hay que decirlo. Así que bueno, descansamos un pelín. Y pasamos ahora el punto de glúteos a una pierna. ¿Vale? Con mancuerna. O si es con banda, pues sin banda. ¿Vale? Quien esté haciendo la opción de Valeria, pues sin banda. Una arriba. Dos arriba. Tres arriba. Cuatro arriba. Venga, vamos ahí. Cinco. Este ritmo. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Venga, vamos ahí. ¿Le da tiempo alguna más? Muy bien. Y ahora os voy a decir una cosa, pero cambiamos antes de pierna, que no hay descanso. Venga. Tres, dos, uno. Vamos. Arriba fuerte. Arriba. Arriba fuerte. Arriba fuerte. Arriba fuerte. Vale. Ahora sí que hay un descanso. Aprovecho para deciros una cosa. ¿Cuánto peso os tenéis que poner? Si usáis mancuernas o mochila o lo que queráis. Si os fijáis en estos 30 segundos de entrenamiento que tenemos, estamos utilizando un peso que no me permite hacer más de 20 repeticiones. Me suelo quedar en 12, 15, 16, 17, 18, como mucho, si voy muy rápido, llegaría a 20, pero sacrificando un poco el estímulo muscular y demás. Bueno, vamos a cambiar, que no da tiempo a más, no me da tiempo a explicar las cosas. Vamos con la patada con mancuernas. Entonces, tenemos que usar un peso que nos permita como máximo llegar a 20. Si podemos hacer más de 20 sin esfuerzo, añadir más peso. Vamos a ello. Una arriba. Dos arriba. Tres arriba. Cuatro. Y controlados, ¿eh? Esas repeticiones con control. Esos movimientos controlados. La cadera ahí. Apretamos fuerte el glúteo. Podemos hacer una ligera abducción. Hacia afuera. Cambiamos. Aquí es la última. Vamos. Si hemos llegado hasta aquí, ¿cómo no vamos a terminar? Que nadie se baje del barco ahora mismo, ¿eh? Hay que seguir. Venga. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. ¿Cómo pica esta ya, eh? Nos queda poco ya. Estás dudando. Venga, 30 segundos de descanso. Nos queda una serie. Todo sea por tener el mejor buri del trabajo, de clase, de tu barrio, del gimnasio, da igual. No, ahora en serio. Esto obviamente nos aporta muchos beneficios a nivel de salud. También se trabajan otras cosas, no solo el glúteo a nivel estético. De esto os hablaré más adelante. Si no en mi Instagram, pues te doy también muchas veces mucha teoría y en otros vídeos de YouTube. Pero vamos ahora con el puente de glúteos. Vamos. Tres, dos, uno. Venga. Un arriba. Dos. Nos aseguramos de la extensión de cadera. Si no lo notamos, quitamos el peso y lo hacemos sin peso, buscando extender la cadera por completo. Arriba, 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 arriba. Eso es. Pongo mi pulgar en la parte alta y baja del glúteo para notar si se está contrayendo. ¿Vale? Me aseguro ahí y aprieto fuerte. Me aseguro. Toco bien. ¿Vale? Eso es. Arriba, 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 arriba. Hacemos fuerza con el pie contra el suelo. Y cambiamos de pierna. Ya. Sin descanso. Arriba. Arriba es la última. Venga, que nos pasamos el juego. Venga, arriba. Vamos arriba, que ya lo tenemos. Venga, fuerte. Fuerte arriba. Venga, esos megaglúteos a tope. Vamos ahí. Vamos arriba. Arriba. Extender a tope. Extender arriba, 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 arriba. Otra vez. Todo lo que podáis. Un poquito más. Venga, que terminamos. Venga, que terminamos. Y listo. Brutal. ¿Qué tal? Yo veo ahora mismo... O sea, no veo. No sé si... ¿Qué tal la sensación? Yo estoy sudando. Sudando. La bota gorda y se puede apreciar en cámara, yo creo. Le hemos dado una dosis de entrenamiento a nuestro glúteo. También a nuestro corazón, porque tiene que bombear sangre, transportarla a todas las partes de nuestro cuerpo, trabajar los capilares. Al final también es muy importante este tipo de ejercicio que la gente dice, no, es que eso solo es superficial, porque solo es para el glúteo. No, de eso nada. También hay muchos beneficios en cascada por entrenar con intensidad, con esfuerzo, con una banda. Así que mientras hagamos ejercicio y nos suponga un poco de desafío, ya estamos haciendo algo muy bueno por nuestra salud y nuestro cuerpo. Así que nada, Valeria. ¿Qué tal? Súper cansada ya. ¿Podrías hacer otra tanda? No, hoy no. Bueno, quien se vea con fuerzas y ganas, pues que repita una vez más. Y una cosa que te recomiendo es que vuelvas a este vídeo y cada vez que hagas la rutina, pongas segundo día entrenando con esta rutina o tercera vez, ¿vale? Intentar dejar un día de descanso entre medias a ser posible o una rutina muchísimo más suave y volvéis a esta, ¿vale? A ver cuántas tandas llegas a hacer de esta rutina. Pues nada, nos despedimos. Hasta la próxima. Chao, chao. Buah, digo las p***as. Pues sí, me ha sido dura, ¿eh? Sí, sí. Digo las piernas cargadas, ¿eh? Parecía que no, pero telita marinera. ¿Y has dicho que te notas el glúteo cómo? Repítelo. ¿Cómo? Pomposo. Pomposo. Ha terminado la rutina y dice, me noto el glúteo pomposo. ¡Gracias!